Los principales destinos turísticos de la entidad, Acapulco, Ixtapas y Guatanejo y Taxco, son los que concentraron el mayor número de visitantes nacionales y extranjeros, así como las zonas de playa de Costa Chica y Costa Grande, así como los balnearios de la región norte. Hasta el día de ayer registramos un saldo blanco, por lo que valoramos este periodo vacacional como exitoso y un importante derrama económica. Es de resaltar que en Guerrero durante la Semana Santa, gracias a un operativo conjunto, logramos evitar asaltos en las vías de comunicación, registrándose cero eventos de este tipo. Por otra parte, de acuerdo con los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación, el Estado de Guerrero continúa bajando los índices de la incidencia delictiva y el número de víctimas de homicidios dolosos, según una publicación del 20 de abril que corresponde a la actualización al 31 de marzo del año en curso. Ahí en la gráfica podemos verificar cómo ha venido a la baja en los homicidios dolosos. En enero, 142 homicidios dolosos, en febrero 136 y en marzo 115 homicidios dolosos. Con eso llegamos al octavo sitio, señor. Es importante recordar que cuando subimos el gobierno de Guerrero, se encontraba en primer lugar nacional de homicidios dolosos. Hoy, a más de tres años, señor, la tendencia continúa en descenso gracias a la estrategia que se implementó desde el primer día de esta administración. El reporte del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que Guerrero se ubicó a nivel nacional en octavo lugar después de Veracruz, Ciudad de México, Jalisco, Chihuahua, Baja California y Estado de México y Guanajuato. En cuanto al rubro de víctimas del delito del fuero común, los homicidios dolosos, es decir, las carpetas de investigación iniciadas durante el primer trimestre de este año, Guerrero registró en enero 155 casos, en febrero 153 y en marzo 130, ubicándose también en octavo lugar a nivel nacional después de los mencionados Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Baja California, Veracruz y Ciudad de México. Y como parte de los resultados en materia de seguridad que sin duda ha permitido esta disminución en la incidencia delictiva, en los últimos meses se han logrado importantes aseguramientos de la entidad. Por ejemplo, el día de hoy en la ciudad de Tlapa, elementos de la Policía Estatal y de la unidad de la Policía Sudernética de la Secretaría de Seguridad Pública rescataron a 14 personas, entre ellas tres menores de edad que habían sido privados de su libertad en la ciudad de Tlapa y lograron el aseguramiento de un masculino presuntamente responsable del delito de secuestro. El masculino es una persona de 28 años de edad, cerca de la ciudad, para no dar mayores datos, señor. Es señalado por las víctimas como presunto responsable de estos hechos. Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando en coordinación con las instituciones federales y estatales para garantizar la seguridad de la población, prevenir la comisión de delitos con estricto apego a los derechos humanos, para continuar disminuyendo con la incidencia delictiva de la entidad. Muchas gracias.